Piantao, Piantao, yo vivo por los aires, del nido de un corrió en voz, a un pejito triste vení, volá, sentí, el loco perdí, que te pido a la voz. Loco, 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 cuacuaches que en tu portería sobran, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón, loco, 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 como una claroba de mente, besándote. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir, enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver, salgamos a volar de aquí, de aquí.